Me lo decía regañándome, y lo que resulta, yo le decía, mamita, nada más no me lo pidas regañándome, lo pídemelo con mucho amor, porque si tú me regañas, no lo voy a hacer, y de verdad, a las malas no puedo, pero a las buenas, todo lo que quieran. Entonces, muchachos, háblenme bien, porque si me hablan mal y me comienzan a hacer gestos, la verdad es que me dan ganas de llorar y luego no me puedo contener de tanta lágrima. ¿Qué tal? Miren, muchachos, qué rico. ¿Van a querer comer? Sí. Bueno, pues pásenme el plato para servirles, porque esto está, familia. De verdad, a mí me encanta, saben una cosa, cuando las preparo en mi casa, su casa, lo que resulta es que nadie dice nada, ni del nopal, ni anda sacando nada, porque ni cuenta se dan que tiene nopal. Ahí les voy. ¿Sí van a querer de verdad? Bueno, voy a partirla. Miren. Voy a partirla, muchachos. Aquí está lista. Miren qué rica queda. Y ahora, si la deja tostadita, le va a quedar mucho más rica. Ahí les voy. Miren. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Miren, familia. Es verdaderamente un manjar. Póngalas en práctica para la hora de la comida, para cuando no tiene mucho tiempo, cada que vaya al supermercado, que por favor no se le olvide a usted comprar nopalitos. Es preferible que le sobren, póngaselos al licuado, hágalos alzados, háganlo palitos con huevo, todo lo que quiera. ¿Ya van a querer que le sirva, muchachos? Pues apúrenle, por favor, nada más la toma que no sea tan cerca, porque la pata de gallo ya no aguanta, muchachos. Ahí va. Pues será pata de avestruz, pero a mucho orgullo, muchachos. A ver, si te haces acá, miren, ¿les hago? Miren, miren, qué rico, familia. Está deliciosamente rico, miren nomás, qué chulada nos regala, papito, Dios. Salsa, tráeme la lechuga, gama. No, hombre, la lechuga, sabes que se congeló en el refrigerador. Hoy, a pesar de todo, no tendremos lechuga, con el dolor del corazón, porque el refrigerador calentó de más, calentó. ¿Enfrió de más? No, pero miren, la lechuga, no puede faltar. Bueno, familia, pues deliciosamente rico, disfrútelo en casa, cómase verdaderamente la salud y recuerde, en nuestras manos está cocinar sano y saludable. Se le antoja, pues a ponerlas en práctica en casita, a disfrutarlas, a comer mucha nutrición y sobre todo, familia, hacer que las cosas sucedan para tener una familia bien alimentada y con mucha salud. ¿Bailamos? ¡Adelante con la música! Oiga, familia, cuando vaya a bailar, baile con actitud, que bailo bien feo, no pasa nada, pero sabe una cosa, y se los voy a confesar, cuando vamos a hacer el ridículo hay que hacerlo con elegancia, con actitud, con amor y como si a todo mundo le encantara. De esa manera me voy a divertir, voy a pasármela bien y lógicamente quien está alrededor nuestro se va a divertir. Así que póngase a bailar en casa junto con nosotros porque recuerde, una buena actitud repara y cura nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes, cuando maldecimos, cuando decimos cosas malas, vamos a segregar hormonas negativas. ¿Y qué va a suceder? Van a enfermar nuestro cuerpo. Así que usted repare su cuerpo desde su actitud, desde la forma que respira, desde que toma agua, desde que hace que todo suceda en armonía, porque recuerde, la buena salud se logra con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que comemos. Por eso hoy vamos a comer unas ricas costillitas. Jerónimo, estás hablando de salud y me vas a dar de comer costillas. Gracias. Familia, cheque usted, las costillitas las vamos a poner a hervir y únicamente voy a quitar el exceso de grasa que a nadie nos hace bien. Le voy a dejar tantita grasa a la que se queda pegadita y luego voy a hacer un adobo que le voy a poner hasta cacahuate. Me van a quedar estas costillitas de rechupete. No quiere comer costillas, lo hace con carne de res o lo hace con pollito. Anote los ingredientes porque estoy cierto que esta receta, por supuesto que le va a encantar adelante. Los ingredientes para preparar las costillas de res en salsa roja son un kilo y medio de costillas de res, cinco chiles guajillos, un chile ancho, dos chiles morita, un chile de árbol, media cebolla, tres dientes de ajo, cinco hojas de laurel, media taza de cacahuates tostados, un tercio de taza de ajonjolí, una cucharada de pimienta quebrada, dos pizcas de orégano, dos pizcas de clavos de olor, un tercio de taza de aceite, sal al gusto y para complementar y servir, sopa de arroz rojo, frijoles molidos, tortillas de maíz amarillas, rebanadas de tomate y hojas de perejil. Oiga familia, pues algo que sucede y usted no me dejará mentir es lo siguiente, las costillitas ya les dimos una hervida para quitar el exceso de grasa, pero como las vamos a dorar, lo que normalmente hacemos y erróneamente vaciamos el aceite y luego paso las costillitas, dijo me quemé todos los brazos Jerónimo, por supuesto porque el aceite va a saltar, se hace al revés, cheque lo que voy a hacer, voy a escurrir las costillitas que ya están por acá, las voy a poner en la sarteneta, cheque que forma tan rica y deliciosa de que usted cocine algo diferente y lógicamente que a todo mundo le va a fascinar. Ahí están las costillitas, estamos, este hueso ya se quedó sin carne, dejamos el hueso, ahí vamos, cheque usted esto, todo, ahí están ya las costillitas listas, ahora sí, lo que voy a hacer es vaciar tantito aceite para que vayan dorándose, que tal, listo el muchacho verdad, para no quemarnos y no andar con tragedias, y esto es para darles una doradita, recuerde que la costilla regularmente es dura, mire ahí le quedó grasa, porque hay gente que me dice, no hombre le quitas lo bueno que es la grasita, hay que comer de todo un poco, pero recuerde que el veneno está en la dosis, si me le entro con toda la grasa que tiene la costilla cargada, pues ahí le encargo el colesterol, el ácido úrico y los triglicéridos, y al rato la gota que voy a andar cojeando porque no puedo caminar o no puedo doblar el codo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? equilibrio y moderación, tantita grasa voy a dejar, no las voy a tapar para que se vayan deshidratando, y lógicamente vayan tostándose tantito y me queden bien buenas, ¿hasta ahí vamos? Bueno, el adobo familia que voy a preparar, lleva chile de árbol, el chile de árbol pica, si quiere que no pique casi nada, no se lo agregue, el chile morita pica muy poquito, entonces, por supuesto que lo voy a agregar el chile morita, porque únicamente me va a dar un sabor ahumado que es riquísimo, y el chile de árbol lo puedo omitir si no quiere que pique, ¿van a querer que pique muchachos? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces, gritaron todos que sí, le vamos a poner un chile de árbol o dos chiles de árbol muchachos, dos, luego vamos a poner los chiles morita, todos los chiles los humectamos a excepción del chile de árbol, para que se vaya suavizando y nos quede bien rico, ahí está el chile ancho, ahora vamos a poner esto, pero vamos a dejar los cacahuates al final, para que no se me haga la mezcla dura, y no batallar en moler los chiles, voy a poner la cebollita, voy a poner las hojas de laurel, voy a poner el ajo, voy a poner el orégano, vamos a poner las pizcas de clavo de olor, y vamos a poner la pimienta, a esto le voy a agregar la salecita, vamos a moler, y vamos a hacer un adobo riquísimo, al final voy a poner el ajonjolí y los cacahuates, para que todo esto vaya moliendo, y vamos, a ver el base de la licuadora está flojo, a dónde les querían que se me tirara, a ver muchachos, ahí está, lo vamos a moler muy bien, y ahora, las costillitas vamos a darles vuelta, para que se sigan dorando, mire ahí van poniéndose cafecitas, que eso me va a dar un sabor rico y delicioso, ahí vamos, que vaya tostando todo esto, para que me queden bien buenas las costillitas, y ahí se van poniendo de color cafecito, y delicioso, mire, que se fija que fácil, se molieron los chiles, porque ya estaban humectados, y aparte los molimos solos, ahora lo que sí voy a poner, es el cacahuate, y voy a poner el ajonjolí, para que tome más sabor, y cheque esto, lo vamos a moler, para que ahora sí, se va a hacer una mezcla más densa, lógicamente la licuadora va a batallar un poquitito más, pero, pues el sabor es maravilloso, ahí volvemos a prender, apagamos y prendemos otra vez, para que todo se vaya mezclando rico, familia recuerde, cada que usted esté haciendo todo esto en casita, no esté repelando, al contrario, póngase a platicar con papá Dios, dígale cuántas cosas maravillosas, tiene usted en la vida, y cuánto agradece todo lo que tenemos, mire, ya sobre las costillitas doradas, vamos a vaciar este adobo, que está maravillosamente rico, cheque usted esto, y lo único que vamos a hacer, dejar que las costillitas, se terminen de cocinar, bueno, esto, es nada más cuestión, de tiempito, a que le deje, a que todo vaya deshidratando, se vaya cocinando rico, dejamos destapado, tapado, como usted quiera, y algo bien importante familia, cheque usted, final, final, checar el toque de sal, y es todo, esto está, verdaderamente, exquisito, los olores, no se dejan esperar, mire, yo ya tengo acá el terminado, cheque usted, cómo le va a quedar, ya terminado, y listo, pues así de, suculento, es verdaderamente, un adobo, riquísimo, ideal, pues para toda ocasión, y ya le dije, le quiere quitar el picor, ya sabe cómo, no ponemos el chilito de árbol, estas costillitas, van a estar, de rechupete, esto, este adobo, ideal para pollo, ideal para carne de cerdo, para costillas de cerdo, para lo que lo quiera usted, complementar en casa, y le va a quedar, riquísimo, mire, vamos a servir, ¿quieren frijolitos? Sí. ¿Arroz? Sí. Le servimos arroz y frijoles, la tortillita de maíz caliente, ahí va, listo, y mire nomás, qué chulada va a poner usted en su mesa, el día de hoy, y así, una receta bien sencillita, bien deliciosa, y muchachos, hoy no hubo lechuga, porque se congeló, pero tenemos sorpresa, hojas de albahaca, sí señor, mire nomás, qué chulada, ahí está, un plato digno de una mesa de reyes, para que usted lo ponga en su mesa, lo disfrute con toda la familia, y en un taquito de tortilla de maíz amarillo, pues, ¿quién te pegó, papá? familia, vamos a seguirnos divirtiendo, ahorita regresamos con más recetas, porque todavía tenemos carne de res, que le va a encantar, adelante con la música, cocina con Jerónimo, oye, familia, pues, una canción que nos inspira, a ver nuestra realidad de vida, hay que sacar nuestros miedos, pintar nuestra cara, color esperanza, y siempre, estar ciertos, de que somos hijos de Dios, y que Dios tiene el plan perfecto, divino, y agradable, para todos y cada uno de nosotros, nada que temer, únicamente, tener fe, ser hombres y mujeres de fe, que siempre estén anteponiendo, la voluntad de Dios, y no la propia, de esa manera, vamos a tener una vida, llena de amor, llena de felicidad, llena de paz, y lo más importante, llena de Dios nuestro Señor, y cuando eso sucede, estamos en paz, no necesitamos más, oye familia, pues, esta es una comida, que en lo personal me encanta, se me hace súper ligera, buena parte de la pasta, mucho ojo, siempre la pasta, le tenemos un estigma, de que voy a comer una porción de pasta, y me voy a poner, de este ancho, no es cierto, podemos comer pasta, ahorita le voy a decir, la porción correcta, y sobre todo, cuando la vamos a acompañar, de estos rollos, que son de espárragos, con milanesa y tocino, es una forma de, comer o cenar, muy ligerito, y lógicamente, darnos un gusto, con una comida gourmet, que usted va a preparar en casa, de acuerdo a lo que vamos a hacer ahorita, para saborizarlos muy rico, que le parece, y vamos y vemos los ingredientes, anótelos en casita, créame que esta receta, por supuesto, que también le va a encantar, adelante, Los ingredientes, para los rollitos de milanesa, con espárragos, tres milanesas de res, 400 gramos de espárragos, seis rebanadas de tocino, tres rebanadas, de pimiento morrón rojo, una rama de romero, dos dientes de ajo, una rebanada, de cebolla, tres cucharadas, y aceite, sal y pimienta, al gusto, y para complementar y servir, espagueti rojo, familia, pues lo primero que vamos a hacer, antes de hacer los rollos, es a fuego muy bajito, vamos a poner a saborizar, tantito aceite, y esto para que, para que los rollitos, tengan mucho sabor, con que vamos a saborizar el aceite, con cebollita, y con ajo, el ajo, vamos a tomar, dos, tres dientitos de ajo, los vamos a partir, en rodajas, cheque usted, así, rico, y luego, lo que vamos a hacer, es poner la cebolla, el ajo, y el romero, a dorar, para que ahí, se vaya perfumando, posteriormente, los rollitos, y esto nos va a dar, un sabor, bien mágico, aquí está mi sartén, donde voy a poner, los rollitos, cebolla, ajo, ponemos, tantito, aceite, y vamos a poner, el romero, cheque usted esto, ahí vamos, vamos a comenzar, a dorar, esto huele, delicioso, a que haga de cuenta, no es quemarlo, no es, este, que quede de color, oscuro, ni mucho menos, simplemente, dejar que la cebolla, el ajo, el romero, vaya dorando, en el sartén, donde vamos a hacer, los rollitos, eso que me va a permitir, que tenga, mucho sabor, pero muchísimo sabor, los rollitos, de espárrago, ahora voy a hacer, los rollos de espárrago, que en lo personal, si usted no quiere, comer la pasta, no la coma, y es una comida, muy ligera, muy light, y muy deliciosa, en lo personal, le digo, me fascina, mire, tomamos tres espárragos, cuatro, los que usted quiera, la milanesa, la vamos a partir, en pedazos largos, así, luego, lo que vamos a hacer, es enrollar el espárrago, con el pedazo, de la milanesa, de esta manera, la milanesa, y luego, vamos a poner, recuerde, que la milanesa, pues es, muy fácil, su cocción, porque es una carne delgadita, y luego, las rebanadas de tocino, las vamos a poner, de esta manera, listo, ahí quedó el rollo, vamos a seguir, haciendo otro, y aquí vamos, de nueva cuenta, vamos a poner, la milanesa, y aquí voy, únicamente delgadita, déjenme poner, otro pedacito, de milanesa, y luego, vamos a poner, las tiritas de tocino, una comida muy sencilla, muy deliciosa, que bueno, la podemos acompañar, con un espagueti elegante, y vamos a quedar, súper bien, aquí estamos, tomamos, los últimos, espárragos, vamos a poner, la milanesa, y así de sencillo, familia, usted tendrá bien, preparar algo, deliciosamente rico, lleno de sabor, lleno de mucho amor, que nunca se le olvide, que estoy cocinando, para lo que más amo, que es para, perseverar mi cuerpo sano, pero el de toda la familia, también, entonces, en mis manos, recae la responsabilidad, de poder cocinar, para toda la familia, listo, ahí están los rollitos, ahora, cheque lo que voy a hacer, esto ya doró rico, y hasta el aceite, con mucho sabor, me gusta dejar, las ramitas de romero, únicamente voy a retirar, el resto, recuerde que el romero, con la carne, siempre va muy bien, o sea, demasiado bien, diría yo, entonces, deje las ramitas, de romero, ahí vamos, y vamos a retirar, el ajo, y la cebollita, listo, traemos nuestros rollos, y los vamos a poner, a vuelta y vuelta, que se vayan cocinando, a fuego bajito, los quiere tapar, tápelos, sí, los quiere dejar así, así, déjelos, y únicamente, lo que vamos a hacer ahora, es salpimentar, salpita, salecita, si tiene salecita de mar, mucho mejor, aquí vamos, listo, vamos a dejar, listo la pimienta, y le va a ir dando, vueltas, y vueltas, y vueltas, y esto va a quedar, realmente, delicioso, muy rico, lleno de sabor, y lleno de nutrición, al final, familia, lo que me gusta, que ya están dorando, muy bien, esto, como le insisto, esto es a fuego, bajito, en un ladito, ponemos, las rebanaditas, de pimiento, a que vaya tostando, el pimiento, únicamente, como un complemento, muy ligerito, que también, va a perfumar, y a saborizar, nuestros rollos, y le van a quedar, a usted, deliciosamente, ricos, mire, aquí están, unos rollitos, que ya tenemos listos, se diga, como el romero, lo vamos a dejar, y como vamos a montar, nuestro plato, pues como mal de gusto, es, le decía, traigo mi guante, la porción, de espagueti, para que a todo el mundo, nos quede claro, que podemos comer, y que no nos hace daño, la voy a poner, en mi mano, es, lo que cabe, en la palma, de mi mano, más o menos, esta es la porción, de espagueti, para una persona, no es excedernos, no es comer, dos kilos de espagueti, ni entrar, es que no me va a hacer daño, porque voy al gimnasio, si hace daño, es un carbohidrato, saturado, si, va a reventar células, en caso de que usted, coma en exceso, entonces, equilibrio, y moderación, el veneno, siempre recuerde, que está, en la dosis, aquí estamos, mire que bonito, montamos sobre, la cama de espagueti, las hojitas de, verde, las que tenga, en esta ocasión, son de, epazote, listo, y vea que plato, tan bonito, vamos a montar, para que usted, lo ponga en su mesa, así de sencillo, así de práctico, de delicioso, y todavía, si tiene las ramitas, de, romero, pues pongalas, por ahí en un ladito, y está listo su plato, para poderlo disfrutar, en casa, recuerde, con que vamos a cocinar, con amor, mire nada más, que bonito se ve, hasta cuando lo estamos, cocinando, lo estamos disfrutando, todo mundo, y los olores, no se dejarán, hacer esperar, también, el pimiento morrón rojo, póngalo por ahí, en un lado, le va a quedar, muy rico, y muy deliciosos, le gustó la receta, muchachos, bueno, pues a ponerla, en práctica, en casa, disfrutarla, con toda la familia, y lógicamente, a comer la salud, y bueno, al regresar, tenemos listo, el momento dulce, cheque usted, vamos a comer, unas tostaditas, que son de harina, de maíz, con harina, de almendra, cacahuate, canela, son deliciosas, y es una forma, de darnos un gusto, de manera responsable, bailamos, adelante, con la música, familia, pues estamos listos, para darle a usted, una receta, exquisita, bueno, pues en estos días, de calor, a todo mundo, se nos antoja, tomar algo fresco, y rico, pero, no debemos, dejar pasar por alto, la parte de la nutrición, por eso, el día de hoy, le quiero compartir, una receta, que es una horchata, de cacahuate, es exquisita, los ingredientes, van a ir apareciendo, en la pantalla, y usted, los anota, y la prepara en casa, mire, vamos a poner, tantitos cacahuates, tostados, la cantidad, ahí está apareciendo, en la pantalla, para endulzar, esta horchata, vamos a poner, el piloncillo rallado, al gusto, luego, lo que vamos a poner, es la crema, de cacahuate, que aquí está, vamos a poner, tantitas pizcas, una o dos pizcas, de nuez moscada, que nos van a ayudar, a resaltar, el sabor al cacahuate, y vamos a poner, la vainilla, el amor, muchachos, por supuesto, que no puede faltar, ese amor maravilloso, que Dios nos regala, porque Dios habita, en nuestro corazón, hay que anteponerlo, para decir, Dios mío, haz tu santa voluntad, y ayúdanos, a cocinar sano, saludable, nutritivo, y con mucho amor, miren, esta horchata, la vamos a licuar, con leche normal, y le vamos a poner, un tantito, de leche evaporada, ahorita, la vamos a licuar, normalita, así, y ahorita, le vamos a moler, los hielos, nos va a quedar, espectacularmente, deliciosa, recuerden, dejarla moler, hasta que, el cacahuate, haya molido, perfectamente, bien, ahí estamos, ya que licuó, muy bien, pues vamos a hacer, como un frappé, que nos va a quedar, exquisito, 10, 10, 10, 10, no, le vamos a, de 10 estuvo, muchachos, le vamos a poner, su hielito, que se muela, y esto va a quedar, maravillosamente rico, que nos va a dar, aparte de energía, familia, nos va a dar, la posibilidad, de ser más pensantes, porque la grasa, del cacahuate, nos ayuda a oxigenar, el cerebro, vamos a, moler muy bien, a que el hielo, se integre, y listo familia, hasta espumita, va a tener, una forma inteligente, de que nuestros hijos, tomen la leche, coman el cacahuate, disfruten mucho, ahora, no le quiere poner usted, azúcar de piloncillo, póngale, plátano, y le muele el plátano, y eso lo va a endulcorar, de una forma deliciosa, maravillosamente deliciosa, de 10 y muchachos, es riquísima, mmm, con lo personal, les voy a confesar algo, no me gusta prepararla, porque quiero tomar, toda la jarra, está rica, y entre más hielo le ponga, más rica le va a quedar, y va a tener un sabor, deliciosísimo, así que, a prepararla en casa, a comer sano y saludable, y no se le olvide, ponerle las pizcas de nuez moscada, que nos van a resaltar, deliciosamente, todavía el sabor, al cacahuate, familia, pues síganos escribiendo, a través de nuestro Facebook oficial, que es, lacasadejeronimo.com, nos comparte con sus contactos, y nos manda, decir, qué recetas quiere que cocinemos, y todo lo que quiera saber, porque a final de cuentas, este programa, es de usted, y juntos nos vamos a divertir, pues les parece, vamos a seguir cocinando, y ahorita regresamos, con mucho más de todo, a bailar, celebra la vida, qué bonito familia, cuando vivimos la vida, como una exclamación de amor, que nada nos mueve, que todo nos construye, que todo edifica, y que todo, definitivamente, lo tomamos, como una experiencia, y una oportunidad, cada momento, que Dios nos permita vivir, celébrelo, vívalo como un gozo, y vívalo verdaderamente, viviendo, no sobreviviendo, y familia, hablando de vivir, mire, mmm, mmm, estas tostaditas, mire, son, mmm, maravillosas, no muchachos, no está rico, está deliciosamente rico, son unas tostaditas, que tienen nuez molida, tienen cacahuate, tienen harina de avena, y tienen un toque de harina de maíz, y la buena noticia, que las vamos a cocinar, con azúcar del monje, para usted, que vive con diabetes, las pueda comer, y las pueda cocinar, que le parece, y vamos y vemos los siguientes días, usted los anota, y juntos, las vamos a cocinar, de una forma, rapidísima, adelante con los ingredientes, los ingredientes, para las tostaditas, de maíz, y avena, son, una taza, de harina de maíz, una taza, de harina de avena, una taza, de nuez molida, media taza, de crema, de cacahuate, un huevo, un cuarto, de taza, de azúcar del monje, una cucharada, de canela, recién molida, un cuarto, de taza, de leche, para complementar, y servir, palos, de canela, rodajas, de naranja, y fresas, familia, lo que estoy haciendo, es curando, el comal, donde las voy a cocinar, mi comal, le puse tantito aceite, del que usted quiera, lo estoy, cocinando, temperando, dos minutos, a fuego alto, dos minutos, a fuego bajo, y lo voy a cocinar, siempre mis doraditas, a fuego bajo, como son, bien tostaditas, si les subo, se van a arrebatar, y no se van a tostar, pero las puedo hacer, de dos maneras, en el comal, y si usted va a hacer muchas, o quiere que le salgan perfectas, bueno, pues póngalas en la charola de hornear, y las mete a hornear, vamos a hacerlas en la tortillera, por esta la tortillera, aquí tengo, la harina de avena, puede hacerlas con pura harina de avena, en caso de que no quiera comer, harina de maíz, aquí es 50% de harina de maíz, 50% de harina de avena, y luego, vea usted esto, la nuez familia, la molimos, y la remolimos en el procesador, le debe de quedar a usted, como una harina, que la nuez, nos va a dar un sabor riquísimo, el azúcar del monje, recuerde que es un azúcar, que recomiendan, para el tema, de la diabetes, para las personas que viven con diabetes, todo el mundo me pregunta, donde la consigo, en todos lados familia, donde están los productos de dieta, la azúcar, de dieta, al lado dice azúcar del monje, y hay 20 mil marcas, ya las encuentra en la tienda, supermercado, que usted normalmente va, ahí la va a encontrar, voy a poner la cucharada de canela, recién molida, imagínese todo el sabor, que va a tener esto, que ya tiene la nuez, canela recién molida, y luego voy a poner, la crema de cacahuate, que en lugar de ponerle manteca, que normalmente le ponemos a las tostaditas, pues no le voy a poner manteca, le voy a poner, la crema de cacahuate, que junto con la nuez molida, grasas básicas esenciales, que nuestro cuerpo requiere, y que me van a ayudar a nutrirme, a darme un crujiente delicioso, y lógicamente, a que me queden, verdaderamente exquisitas, ahí está, puse un huevo, y ahora, lo que voy a ir agregando, poco a poquito, el amor, muchachos, eso es, que no se les olvide, ahí me gusta, que ya no les pedí yo la canción, y nuestro compañero de audio, está rebosando de amor, ¿verdad? Eso muchachos, eso me gusta, actitud para vivir, actitud para todo, es lo que necesitamos, ahí vamos, mire, vamos a hacer estas tostaditas, que nos van a quedar, le fui agregándole gotitas de leche, no le quiere poner leche, porque es intolerante, lactosa o demás, póngale agua, sin mayor problema, mire que bonita queda la masa, bien terza, y, pues aquí están, lista ya la masa, para hacer nuestras benditas gorditas, que son deliciosamente ricas, mire, que bonito, se junta la masa, ahí está, y yo que usted la dejaba reposar un poquito, porque recuerde que la avena, suelta un musílago, esto es delicioso, no crean que, que es así como que, ay no, mire papel encerado, y vamos a hacer la bolita, con amor, 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 ahí está, amor, 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 chéquele, ponemos la bolita, ponemos el papel encerado, en la parte de arriba, apachurramos, usted las puede hacer, tan delgaditas, o puede hacer gorditas, como usted quiera, mire nomás, que chulada, hasta bonitas quedan muchachos, ahí está, va haciendo todas las que quiera, su casa va a oler, va a perfumarse a canela, a nuez, a cacahuate, riquísimo, le va a encantar, y sabe una cosa, para usted que está desempleado, desempleada, póngase a hacerlas, las pone en una bolsita, les pone un moñito, con un listón, se sale a la calle a venderlas, y le agradece a Dios, que le doy una fuente de trabajo, por unos cuantos pesos, va a comenzar usted, su negocio, ahí está, y si no familia, pues las puede poner, una charola de hornear, familia, pues le recuerdo, que estas recetas, y muchas más, usted las encuentra, en mi recetario, si todavía no lo tiene, pues que está esperando, pídalo ahora mismo, a través de nuestra página, que es, www.lacasadejeronimo.com, ahí entra, lo pide, aprovecha las promociones, que tenemos vigentes, y, se lo mandamos, hasta la comodidad, de su hogar, lacasadejeronimo.com, entra, y también vaya, a la sección, de ollas de acero quirúrgico, porque las ollas, de acero quirúrgico, tienen un 30, y hasta un 40% de descuento, lacasadejeronimo.com, será un honor, y un gusto, el que usted tenga, mi recetario, y las ollas, en casita. Mire familia, estas, las estoy poniendo, en una charola, de hornear, y a la vez, puedo hornear, todas las que quiera, para, lógicamente, pues hacerlas, todas de un solo sas, a ver, estoy buscando, una palita, palita uno, palita dos, y palita tres, aquí está, mire familia, cheque el dato, ahí, bueno, ahorita, ahí se va, ir despegando, poco a poquito, déjeme subirle, un poquitito más, y esta las mete, a hornear a 170 grados, más o menos, 10 minutitos familia, pero, quiero que vean muchachos, lo crocante que quedan, ahí están, a la una, a las dos, y a las tres, ya me vieron, onta bebé, ahí están, mire familia, quedan crocantes, y deliciosos, como va la pata de gallo, ya se encogió, o sigue haciéndose más grande, eh, es pata de amestruz, pata de camello, oiga familia, pues, póngalas en práctica, en casa, le recuerdo, nuestro Facebook oficial, de la casa de Jerónimo, punto com, escríbanos, ahí nos regala un like, nos comparte, con sus contactos, y nos pide, las recetas, que quiere que cocinemos, porque le recuerdo, sus deseos, son órdenes, y siempre será un gusto, y un placer, el que usted esté con nosotros, mire, vamos a decorar bonito, muchachos, miren, con naranja, con fresas, con lo que tenga en casa, y pone, este plato, al centro de su mesa, y lo comparte, con toda la familia, y todo mundo, vamos a comer, la nutrición, nos vemos familia, hasta mañana, les amo, bendiciones. Baila, es la chulia, no, no, no,